Vaya con mucho cariño, para ti en esta noche es lo que nos dice, vamos allá. Vaya con mucho cariño, para ti en esta noche, vamos allá. Vaya con mucho cariño, para ti en esta noche, vamos allá. Vaya con mucho cariño, para ti en esta noche, vamos allá. Vaya con mucho cariño, para ti en esta noche, vamos allá. Vaya con mucho cariño, para ti en esta noche, vamos allá. Vaya con mucho cariño, para ti en esta noche, vamos allá. Vaya con mucho cariño, para ti en esta noche, vamos allá. Vaya con mucho cariño, para ti en esta noche. Vaya con mucho cariño, para ti en esta noche. ¡Gracias! ¡Gracias!